El problema es que a lo mejor en cierta manera están lineando, ¿verdad? Y están luchando contra los pensamientos que hay en su mente que quieren hacerlo tirar hacia atrás, ¿verdad? Pero en esta tarde déjame que te quito algo de la misma forma que esta cosa se presentó delante de Dios y le dijo hasta que tú me bendigas y yo no te suelto. Yo quiero que tú me bendigas. ¿Y sabes algo? El Señor te cambió el nombre. Le cambió el nombre. ¿Tú sabes lo que significa el nombre? El nombre está representando, ¿verdad? Una persona. Cuando antiguamente a un niño se le ponía un nombre, ese nombre estaba representando lo que ese niño iba a hacer, lo que ese niño en cierta manera iba a adoptar, lo que en cierta manera ese niño, ¿verdad? La visión que iba a tener ese niño le ponían el nombre. Y Jacob tenía un nombre que el nombre significaba suplantador, engañador, ¿verdad? No era nada bueno. Pero ¿sabes algo? Él no se conformó. No se conformó con ese nombre. Y le pidió al Señor, bendífeme. ¿Y saben de qué trata una bendición de Dios, hermano? Una bendición de Dios trata de que el Señor, todo tu pasado, todo tu pasado, dice la Biblia, lo echa afuera. El Señor te da un presente y te da un futuro nuevo. El Señor le dijo a Jacob, ya no te vas a llamar Jacob, sino que le voy a llamar Israel. Israel. Que también el Señor, hermanos y hermanas, cambie el nombre. Ese nombre de adopción de tristeza, ese nombre, ¿verdad? De problema, ese nombre donde está envuelto en situaciones que no crece. Pero que Dios nos dé un nombre, un nombre de rey, de príncipe, de gozo, de paz, de alegría. Y en esta tarde, hermanos y hermanas, ponga esta piedrecita en tu vida, donde tú tengas cada día esa experiencia con el Señor y tú puedas decir, el Señor es mi fuerza, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi escudo, el Señor es mi gozo. Él ha cambiado mi ladito el país. Él ha cambiado mi ladito el país, cuando nadie me vio, me amaste a mí, cuando nadie me amó. Me vistes a mí, cuando nadie me dio, me amaste a mí, Cuando nadie me amó Y me dice nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque te amaste a mí Y me dice nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque te amaste a mí Te amo más que mi vida 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 Me viste a mí Cuando nadie me dio Te amo más que mi vida 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 Yo soy tu niña La niña de tus ojos, porque me amaste de mí Me amo más que a mi vida, me amo más que a mi vida 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 Me amaste de mí Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste de mí Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste de mí Me amo más que a mi vida 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 Gracias por ver el video.